Una ley para indemnizar a todos aquellos que fueron víctimas de la protesta popular. Comenzaremos a instrumentar el plan social para crear un millón de empleos en la Argentina. Vamos a restablecer el derecho constitucional según el cual cada trabajador tiene derecho a acceder a un salario mínimo vital y móvil. Ningún trabajador de la Administración Pública Nacional perderá su empleo. Nadie puede ganar más que el Presidente de la Nación, cuya remuneración por todo concepto será fijada en 3.000 pesos. Se dispondrá de la inmediata venta de la totalidad del parque automotor asignado a funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional. También pondremos en venta y nos animaremos a hacerlo el parque aeronáutico de la Presidencia de la Nación. Propondremos en el curso de la semana que viene la implementación de una tercera moneda a fin de inyectar liquidez al consumo popular. Vamos a tomar el toro por la sasta. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¡Gracias! 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 ¡Alecina! ¡Alecina! ¡Alecina!